¿Qué es la jam que venimos haciendo? Es eso, vamos a hacer una por mes, el cafecito sigue siendo gratis y bueno, aprovechar estos espacios públicos que todavía tenemos para fomentar la cultura, la lectura y el encuentro. Sí, totalmente, siempre fue como la idea de que la gente traiga, exponga y pueda, ya sea algo propio o algo de otra persona, compartirlo y me imagino que en estas épocas estos espacios también se vuelven un poco de eso también, de encuentro necesario. Sí, o sea, nos parecía muy importante no solo seguir sosteniendo este espacio por el talento que hay en la comarca, nosotros cada vez que hacíamos la llan de poesía veíamos que habían cuentos resarpados, poesía, como que nos explotaba mucho la cabeza y nos pareció muy importante seguir compartiendo ese espacio, o sea, sostenerlo. Bueno, en este caso entonces séptima edición, ha habido un crecimiento bastante grande, ¿no? Recién hablábamos de que la gente cada vez se anima más o capaz en la primera, se animó a venir las primeras y a no participar y ahora viene y trae algo para compartir. Sí, por suerte sí, al principio era como decís, era como algo más exploratorio, la gente iba probando, iba escuchando y la gente que estaba en principio escuchando ahora se anima a leer y eso está buenísimo, la verdad que está bueno y cada vez más gente. Sí, también convocar al espectador, yo creo que hay espectador que le gusta ser espectador, así que también convocarles para que vengan a disfrutar de mañana 19 horas en la Biblioteca Pública de la Legislatura. ¡Gracias!